¡Hola gente de espera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy seguimos jugando el Mundial. Hoy jugamos los cuartos de final contra Brasil, como en Brasil 2014 el mismo partido de cuartos de final. Vamos a ver la fase de eliminación y vemos que juega Rusia-Argentina, Brasil-Colombia, Portugal-Dinamarca y Alemania-Polonia. Podremos enfrentarnos a Argentina en caso de que clasifiquemos y ellos ganen en la semifinal. Así que sin más dilación vamos a jugar el partido de cuartos de final contra Brasil. La formación ya la tengo hecha, hoy nos toca jugar otra vez de azul. Van tres partidos seguidos jugando de azul. Y ahí está la misma formación que el partido anterior contra Bélgica, solo que José Izquierdo de titular. Y vamos a comenzar de una vez. Ahí está Kazán Arena, Brasil contra Colombia, 45.000 espectadores. Mismos cuartos de final que en el Mundial de Brasil pasado. Brasil-Colombia en el Mundial pasado fue un partido muy polémico. Con un gol muy polémico, una polémica arbitral. Que dio mucho revuelo pero que ya quedó en el pasado. Hoy vamos a cambiar la historia, vamos a cobrar venganza de aquella época. Vamos a cobrar venganza de lo que pasó. Ahí está Neymar. Y por parte de Colombia, James Rodríguez. Vamos a saltar esto. Y vamos a jugar. Ahí está el estadio, está repleto. Brasil-Colombia, vamos a comenzar el partido. Y hay que tener cuidado con Neymar y Gabriel Jesús que son los goleadores del torneo. Bueno, el goleador en verdad Di María con 6 goles pero le siguen Gabriel Jesús y Neymar. Y me imagino que serán tremendas bestias en esta dificultad. No fallarán ninguna. Vamos a intentar ganarle, vamos a hacer todo lo posible. Y yo la verdad confío en que le vamos a ganar. Y ya van a avisar. Ahí va Neymar. Si ya lo viste. Si ya lo vio a Mateus. Centrela. Nada mal, centro de Mateus Uribe la agarra a Alisson Becker. Buen arquero tiene el seleccionado de Brasil. Aparte está Ederson en el banco. No tiene arquero la verdad. Brasil de suplente por si acaso se le lesiona o le expulsan a Alisson Becker. Y nosotros solo tenemos a David Ospina. Que ha cometido varios errores en este torneo. Pero hemos sabido salir adelante. En el episodio anterior, perdón. Le ganamos a Bélgica 4-2 en un partido muy intenso. En la prórroga. Y ahí está Filipe Coutinho. La estrella de Brasil en este mundial. En la vida real. Que ha marcado, si no estoy mal, dos o tres goles. Ya creo que dos. Pero ha metido un golazo en el primer partido. Y ya avisó Neymar. Se le fue desviada. Ahí está la repetición. Tenemos ahí. Era Gabriel Jesús. No Neymar. Chutó un poquito incómodo. Pero casi nos cae el primer gol en el minuto 13. Y la verdad es que este Brasil es bastante fuerte. Hay que tener que clavar todas las oportunidades que tengamos. Y aquí ya la perdimos. No, por favor. Bien, Davidson Sánchez. Una total bestia es Davidson Sánchez. El joven saguero central de la selección de Colombia. ¿Qué hace? ¿Qué pase de mierda? ¿Qué hace? Rechácelas sin miedo que no podemos ponernos a joder. Uy, la regalaron. Corre izquierdo. Que se va izquierdo. Que golazo. No, le di muy fácil. Presioné el botón muy poco. Y el tiro salió con muy poca fuerza. Alisson Becker lo tapó fácilmente. Hemos fallado a lo que era la ventaja. Por favor, aparece Jerry Mina. Jerry Mina aparece. Por favor, El Salvador. Y la rechazaron al final a la banda. Tomamos confianza con esa oportunidad. Aunque la hayamos fallado. Y aquí va otra vez. Colombia, Mateo Zuribe. Casi por poco nos hace penal. Pero nos la regaló. Penal. Ese sí fue penalti. Ahora sí. Ahí está. Penalti de Marquiños. Tenemos un penalti a favor. Ahora tenemos que convertirlo. No le saca nada. Pero fue un penalti bastante raro. Luego de que lo tumbaron. Antes. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Bueno, un penalti de FIFA. Ese penalti solo lo cobran en FIFA. Y por favor, Falcao. No me falles. Hay que tener cuidado que estos arqueros la adivinan toda. Y gol. Logramos engañarlo. Ahí está. Rame, Falcao. Marcando de penalti. La jerarquía de Falcao. Nos pone a ganar 1 por 0. Lo celebra en la cámara como siempre. En el minuto 23. Tomamos ventaja. 1 por 0. Increíble. Gol de penalti. Por fin tenemos algo de suerte. Ahí está la repetición. Logramos engañarlo. Casi se nos va al medio. Por eso se quedó en el medio. Alisson. Casi lo ataja. Pero muy bien cobrado por parte de Falcao. La verdad es que le pegó un poco raro. Pero gol. Que es lo que importa. Minuto 23. Ganamos 1 por 0. Vamos a recapitular lo que había pasado en Brasil 2014. Que el gol polémico que les estaba diciendo fue un gol que marcó el defensor central de Colombia Mario Alberto Yepes. Que el árbitro pitó fuera de juego porque le quedó un rebote al jugador Yepes como les digo. Y unos dicen que no fue fuera de juego porque le pegó a un jugador de Brasil. Para mí si había fuera de lugar. No hay nada que alegar. Y vamos al contragolpe. Ya le seguimos contando la historia en breve. José Izquierdo. ¿Cómo juega José Izquierdo? Pero mírenlo ya. ¿Cómo juega? Ya lo había cuadrado. Por favor cuadrado. No lo falles otra vez. Se lo tapó Alisson. Increíble. Como la ha atajado con el pie. Y le metió el pie al cañonazo de Juan Guillermo Cuadrado. Ahí está. Qué mentira. Qué mentira. No sabe ni cómo la atajó. Ahí está la cara de cómo lo he hecho. Por favor. Este juego es una mentira total. Y Brasil parece que se ha quedado confundido con el penalti. Están atontados. Tenemos la oportunidad de marcar el segundo. Y no la aprovechamos para liquidar el partido de una vez. Y otra vez va cuadrado. Qué jugada le hizo Marcelo. Por favor. Ahí está. Muy bien. Casemiro. Remediando el error de Marcelo. Y otra vez Carlos Sánchez. La Roca Sánchez. Espectacular. Como defiende. Aunque en este mundial en la Vía Real. Ha hecho ya varios errores. Que le han costado a Colombia. Bastante caro. Y otra vez la logramos recuperar. Ahí va James. Valcao. No James. Qué es eso. De a mí que se va a terminar el primer tiempo con 1-0. Si no pasa nada raro. Van minutos 40. Ya 41. Y Brasil no encuentra la puerta de ataque. Para descontar y empatar el partido. La que terminamos el primer tiempo así. Para ya en el segundo tiempo. Plantarnos más. Intentar ir por el segundo gol. Pero cuidado que va Neymar. Y muy bien David Ospina. Atajando el disparo de Neymar. Tiro esquina. Ya saben que siempre nos marcan de gol. En los últimos minutos de tiro esquina. Siempre nos marcan un gol. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque ahí va Gabriel Jesús. Que no logra rematar bien. Y Davidson Sánchez la rechaza perfectamente. Tres minutos más del primer tiempo. Cuidado que va Dani Alves. No quiere otro gol en el último minuto. Ahí está. Se va el balón a la banda. Otro tiro esquina. Por favor que termine ya. Esta vez si se entraron. Nadie cabecea. Le quedó el robote a Marquinhos. Que hace muy buena jugada con Casemiro. No por favor. No por favor. En el último minuto. No fuera de juego árbitro. Y igual lo falló. Con eso se termina. No había fuera de juego. Increíble lo que ha fallado. No sé quién fue. Pero lo falló. Y no lo termina todavía. Ahí está. Sí. Se termina la primera parte. Vamos a salir a la segunda. A intentar marcar el segundo gol. Le damos tres tiros. Tres a puerta. Precisión de 100% en los tiros. Ellos llevan seis tiros. Pero solo uno a puerta. No han tenido la precisión. Están bastante confundidos. De el penalti. Que hizo Marquinhos. Que convirtió a Valcao García. En el minuto 23. Y vamos a comenzar la segunda parte. Y ahí está. Comienza la segunda parte. Ganamos 1 por 0. Tenemos que seguir así. La Brasil no encuentre el camino. Están confundidos todavía por el gol de penalti. Primera vez que tenemos suerte en este juego. Porque siempre nos pegan en el palo. Nos meten gol en el último minuto. Dios no quiera que así sea en este partido. Y cuidado que va Neymar. Uy, David Espina salió un poco mal ahí. Pero que atajada la que hizo. No, por favor. Que atajada de David Espina. David Espina está encendido en este partido. Ahí está El Salvador. Luego de un rebote que le queda. De Arepa. A Fernandinho. Y Fernandinho que nos marca gol siempre en. En FUT Champions. La verdad siempre me mete gol Fernandinho. Y cuidado otra vez. Los rebotes. Que asco. Los rebotes. Miren como les quedan. Que golazo. Que golazo. Como les quedan los rebotes siempre. Increíble. Hasta en el modo de un jugador hay handicap. Que asco. Los malditos rebotes en este juego. Todos los partidos. Todos. Absolutamente. Todos se definen por un rebote. Ahí está. Como cabecea. De esa forma. Para atrás. La verdad es que. Un tablazo. Que le pegó a Aria Jesús. Miren. Boom. Sin dejarla caer. Espectacular. Gol David Espina. Ya jugadísimo. Los malditos rebotes. Siempre. Siempre. Siempre aparecen los rebotes en este juego. Para salvar al que va perdiendo. Y uy. Que es esa falta. Por favor. Ya se ha encendido. La selección de Brasil. Hay que tener mucho cuidado. Porque. Si les damos vida. Podemos pagarlo muy caro. Y mírelo. Ahí van otra vez. Si es que no. Ya van a ir. Si es que ya van a ir. Ya. Se encendieron. Ya una vez. Se encienden. Ya no hacen nada. Ya no cometen ningún error. No se equivocan. Para nada. Y ahí está. Uy. Lo que le sacó. ¿Quién? Se lo sacó. Lo que sacó. Nuestro defensor. Era el segundo gol. De Brasil. A Gabriel Jesús. Se la quitó. En la línea. Increíble. Otro tiro a esquina. Ya estamos agobiados. En nuestra área. Está haciendo un bombardeo. Absoluto. Perdimos la posesión. Y de esa era para agarrar la David Ospina. Esa la agarrabas. Otro tiro a esquina. Tres seguidos. Ya. Estamos agobiados. Sin creer. Nos tienen encerradísimos. Porque ya. Vieron la oportunidad. Y aquí vamos al contragolpe de nosotros. David Sánchez. Rechaza muy mal esa pelota. No. Por favor. Bien. No. Es que ni la recuperamos. Se la quito. Y le queda. Si ya aparece. FUT Champions. Esto increíble. Menos mal que era. Miranda. Menos mal que era Miranda. Que remataba solo. Vamos. Por favor. Si ya lo viste a cuadrado. Corra pues. Marcelo. Que asco. Ya defienden. Bien. Atacan bien. Es que ya son perfectos. Ya metieron un gol. Y se vuelven. Androides. Se vuelven androides. Los de Brasil. Se vuelven malditos androides. Una vez ya se prenden. No se equivocan en nada. En nada. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Ahí está Brasil. Intenta por todos los lados. Colombia no lo. Ha dejado. No lo hemos dejado. Pero en cualquier momento. Si sigue así. Va a caer el segundo gol. Me da a mí. Que en cualquier momento. Cae el segundo gol. No le hagas penal. Carlos Sánchez. Que. Ya a vos te gusta. A vos te gusta. Si no te gusta hacer penaltis. A vos. Carlos Sánchez. No. Otra. Davidson Sánchez. Es la figura del partido. La defensa. Como defiende el muchacho. Y vamos al contragolpe. Con la velocidad. José Izquierdo. Por favor. Míralo. Como juega. Que le hizo. No pudo rematar. Cuadrado. Que lástima. Que lástima. No pudo rematar. Era un auténtico golazo. Si lo convertíamos. Minuto 75. Vamos a hacer. Algún cambio. A ver quién está cansado. Vamos a aguantar. Otro poquitín. Para sacar a James Rodríguez. Que parece el más cansado del equipo. Pero yo sé que vamos. Vamos a marcar el segundo. Antes que ellos. Dios lo quiera. Ellos ya han tenido bastantes oportunidades. No la han concretado. Nosotros ahora. Parece que se han cansado. Y tenemos la posición de la pelota. Ellos ya están jugando al pelotazo. Están. Aceleradísimos. Por marcar el segundo gol. Y nosotros tenemos que aprovechar. Para agarrarlos en un contragolpe. Mal parados. Como en la anterior jugada. Y otra vez. Estamos entregando mal la pelota. También nos estamos acelerando. Y no podemos hacer eso. Qué buena ahí. Mateo Uribe. Le hace la falta. Pero muy bien. Para frenar el ataque brasilero. Ahora sí. Vamos a hacer el cambio. Vamos a sacar a James Rodríguez. Y vamos a meter a Juan Fernando Quintero. Para ver. Si podemos. Aguantar. Así sea. Hasta la prórroga. O marcar el segundo gol. Antes de que terminen los 90 minutos. Que faltan 9 ya. Y hay que defender con todo. Porque me da a mí que Brasil se va a ir con todo al ataque. Salimos al contragolpe otra vez. Cuadrado. Que se la tira Falcao. Falcao no corre tanto. ¿Qué le hizo Falcao? Por favor. Dásela a José Izquierdo. José Izquierdo otra vez. Gol. De José Izquierdo en el 85. Si se puede. Faltan 6 minutos. 5 minutos. Ya no sé ni qué tiempo falta. Gol de José Izquierdo. Faltando 5 minutos. Ganamos 2 a 1. Ahí está José Izquierdo. La figura sin duda de Colombia en este mundial. Que pase. Lo dejó solo. Y solo tenía que rematar definido allá. Donde viven las arañas. Alisson Becker no puede hacer nada. 2 a 1. Ganamos. Increíble. Ahora nos vamos a defender. Vamos que si nos vamos a defender. No nos gusta defendernos a nosotros. Pero nos toca defendernos. Porque faltan 4 minutos. Vamos a hacer cambios incluso. Para defendernos. Vamos a sacar a Carlos Sánchez. Que está cansado. Y va a entrar Wilmar Barrios. Y ya. Solo va a entrar Wilmar Barrios. Y hay que aguantar 3 minutos nada más. Porque me da a mí que Brasil se va a ir con todo. Miren ya como están. Parecen androides. Lo que les decían. Miren como juegan. Que asco. Y le quedan todos los rebotes. No. Los rebotes. No. De rebotes. Ay. David Ospina. Otra vez. Otra vez los rebotes. Malditos rebotes. En serio. Como los detesto. Como los detesto. El FUT Champions. Aparecen aquí. Aparecen en todos lados. Están los rebotes. Ahí está. Otro tiro a esquina. Tres minutos de reposición. Otro gol de tiro a esquina. En el último minuto. No. Por favor. Igual que contra Bélgica. Menos mal. Se va por arriba. Hagan todo el tiempo del mundo. Hay que aguantar un minuto y medio. Dejemos la repetición. Hay que hacer la rata. Y aguantar hasta que finalice el partido. Está Tite el técnico de Brasil desesperado. Era el empate. Pero lo ha tirado por encima. El cabezazo de Casemiro. Y no hay prisa para jugar. No hay prisa. Solo queda un minuto. Solo resta un minuto. Vamos a tener el balón. Ahí está. Hay que jugar con la cabeza. Cuidado que se la regaló Wilmar Barrios. Si es que ya lo estoy viendo otra vez. En el último minuto. En el último minuto. Davinson Sánchez. No era Jerry Mina. Como apareció. Ahí está. Se termina el partido. Le ganamos a Brasil. Cobramos venganza de Brasil 2014. Como le duele en el último minuto. Ya acabándose el partido. Celebran los jugadores de Colombia. Alisson se lamenta. Luego de atajar varios intentos de José Izquierdo. En el último. Por fin pudo marcar. Falcao metió gol de penalti. Gracias al penalti que nos regaló Marquinhos. Ahí está Neymar. Que se va eliminado del Mundial. Otra vez. Y clasificamos a la semifinal. Vamos a ver contra quién nos ha tocado. Vamos a ver los resultados de los otros compromisos. Ahí está el gol de penalti de Falcao. Un partido muy raro. Los de Brasil juegan perfecto. Como les digo. Parecen androides. Ahí está. Nosotros cuatro tiros a puerta. Dos goles. Y ellos siete. Diecinueve tiros por parte de Brasil. Siete a puerta. La verdad. Una precisión en los tiros muy mala. Con 36%. Pero le logramos ganar el partido a Brasil. Faltando solo cinco minutos. La calificación. El mejor de Colombia. Jerry Mina. Muy bien. La defensa de Colombia. Davidson Sánchez. Jerry Mina. David Ospina atajó de todo. Y vamos a ver contra quién nos toca. Ahí está el cuadro. Vemos que Argentina le ganó a Rusia 2 a 1. Colombia 2 a 1. Le ganó a Brasil. Alemania 3 a 1 contra Polonia. Y Portugal 3 a 1 contra Dinamarca. Acá está. Han quedado igual. Ambos partidos de cada lado del cuadro. 3 a 1. 3 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Y en el próximo capítulo. Nos vamos a enfrentar. A la Argentina de Messi. A la Argentina del goleador del torneo. Ángel Di María. Y Portugal. Alemania. La otra semifinal. Ahí está. Di María lleva siete goles. Marcó otro gol en el partido anterior. Y ya lo avisan todas las noticias. Colombia contra Argentina en la semifinal. Eso ya será en el próximo episodio. Espero que les haya gustado este partido. Jerry Mina. El hombre del partido. Nos vemos en el próximo episodio. Semifinales contra Argentina. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y en el próximo episodio. Y en el próximo episodio.